A Chile, Rodi, Seba, esta imagen les va a resultar familiar, van a decir, pero esto no es viejo, porque se dio hace un tiempo atrás en Concom, ¿se acuerdan que un edificio quedó al borde del derrumbe? Tuvieron que desalojar a muchas personas, producto de un socavón en el piso que había dejado complicaciones. Eso yo me imagino que muchos de ustedes se deben acordar, eso pasó hace un tiempo atrás en Concom. Bueno, en este caso es acá en Reñaca, en las afueras de Viña del Mar, muy cerquita de Santiago. Son 87 residentes del edificio Euromanía 2 quienes tuvieron que ser evacuados por este socavón, otra vez una situación muy similar, que pone en jaque la estabilidad del edificio. Vean lo que es, ¿no? Qué impactante todo esto, porque aparte no es la primera vez que se da en Chile, insisto. Ya lo vimos hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? En Concom, que también nos llamaba poderosamente la atención. Bueno, en aquel momento, quienes estaban, digo, propietarios de ese edificio en Concom debieron escapar, con lo opuesto debido a un gran deslizamiento de tierra por las históricas lluvias de agosto. Algunos estuvieron siete meses sin poder volver a sus hogares y los que trataron de vender sus propiedades acusaron que se habían devaluado dramáticamente. Y sí, se imaginan, ¿quién va a querer comprar algo en esa situación? En este caso estamos hablando de Reñaca, son casi 15 metros de largo que tiene ese socavón, 30 metros de profundidad y que afectó principalmente a las torres 3 y 4 de Euromanía 2, generando preocupación entre los vecinos que ya han enfrentado situaciones parecidas. La mayoría de ellos acusó falta de sueño y un nerviosismo constante a los medios de prensa que llegaron a otro lugar. Claro, ¿quién va a dormir ahí, chicos? Es complicado la situación. Ya está trabajando el Ministerio de Obras Públicas del vecino país para ver de qué manera pueden encarar esta situación.